Con representación de varias mujeres de distintas comunidades de la región Brunca, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, continuó en su diálogo constructivo sobre las acciones que están desarrollando para contribuir en el sector agropecuario, hacer a las brechas de género que existen en el sector. Como parte del proceso, trabajan en la elaboración de una política que permita incluir en todos los procesos la participación de las mujeres. Además, están desarrollando talleres a nivel nacional para conocer las dificultades que tienen las mujeres para el acceso de los servicios. Sumado a ello, en conjunto con las instituciones que componen el sector agropecuario, están trabajando para modificar las brechas de género que existen en las instituciones. Esto incluye realizar cambios estructurales en los servicios que brindan. Tenemos un proyecto que nosotros estamos por sacar una política de género y tenemos un programa que se está desarrollando en Neyli, que es un plan piloto también para atender las demandas de las mujeres, para ir reduciendo las brechas de atención del sector agroalimentario de cara a las mujeres. Porque, si bien es cierto, el sector agroalimentario no debería tener ninguna diferenciación de atención hacia las mujeres, por condiciones muy particulares de las mujeres, no las podemos atender exactamente igual. Por ejemplo, el tema de las horas que se hacen las capacitaciones, muchas de esas capacitaciones se dan en horas en las que las mujeres no pueden asistir porque no tienen quien les cuide de los hijos. Y todo ese tipo de situaciones, cómo se da, por ejemplo, el crédito a las mujeres, cómo se da la tierra a las mujeres, todas esas condiciones son... El jerarca informó que en esta administración se ha desarrollado un estudio de acceso a la tierra para las mujeres, esto con el fin de establecer una mejor propuesta adecuada a la realidad y necesidades de cada una. Y están apoyando a las mujeres para crear una estructura con incidencia política, económica y social. Bueno, en realidad este es un plan piloto que lo que tiene que ver es con el tema de género, ¿verdad? Y nosotros lo que hemos implementado, o sea, una política de género, que lo estamos entonces viendo ver con todas las condiciones que tenemos, cómo nosotros desarrollamos esa política de género. Estas afirma al jerarca que son parte de las acciones que están ejecutando para apoyar, resaltar, incorporar y visibilizar el trabajo y aporte que realizan todas las mujeres en el campo agropecuario.